Estados Unidos, donde el trabajo de los palacios de gobierno ha sido desarrollado de manera casi casi similar como un museo, o sea, donde el patrimonio interno es difundido, es investigado, es custodiado entonces, bueno, nos queda una gran labor, lo voy a dejar con Carolina para que le explique un poco más de lo que se detalla el área de su área Hola, buenos días, estoy súper resfriada, ya lo decía Andrea, yo soy Carolina González venía anteriormente del Museo Histórico Nacional y se me invitó a participar en este proyecto fue una gran decisión el dejar el Museo Histórico Nacional, pero es un proyecto del cual estoy sumamente motivada y creo que en un año ya hemos generado un trabajo bastante importante Bueno, aquí ustedes pueden ver que ese es el esquema al cual se refería anteriormente Andrea no por eso es menor y menos importante el área de investigación y el área de visita solamente que ahora, como digo de esta jornada, nos vamos a referir al área de conservación y restauración Básicamente, contarles de que nosotros estamos en un proceso de dividir el asesbo total por colección como una manera también de sistematizar y hacer mucho mejor el trabajo con las colecciones internas Si nosotros pudiésemos resumir por colecciones lo que tenemos, se despegaría más o menos este tipo de obra o de objeto Tenemos desde pintura, de estructura, artes decorativas, herramientas de equipo, bueno, ahí ustedes pueden ver Del total, tenemos una parte que es de presidencia, que es propiamente tal de presidencia pero también funcionamos mucho con comodatos Tenemos comodatos de otras instituciones fundamentales de museos de la DIPAM De hecho yo he funcionado como doble agente En algún minuto fui conservadora que participaba en el fondo viendo las obras que eran del museo histórico que se juntaban en el palacio y ahora soy como desde dentro Además también tenemos comodatos de privados, de coleccionistas privados Pero este resumen, este esquema resume lo que nos corresponde a nosotros Si bien algunas piezas son del Museo Gimére de Bellas Artes y de otros lados Pero básicamente las coloqué para dar cuenta un poco del tipo de colección más que de las piezas en sí mismas Bueno, la conservación nosotros para asumir estas tareas tenemos siempre dos opciones Dentro, en general, Andrea le hablaba de la génesis en el departamento y ya se refería a esta denominación del departamento que se llamaba conservación patrimonial Lo que nos daba claramente un enfoque directamente a la conservación propiamente tal Pero se estaba dejando de lado otras cosas que tienen que ver con la educación, con la discusión, con la investigación, con la catalogación Otros aspectos que también son para abordar de manera integral los tiempos Entonces, en este sentido, nosotros en el 2014, con este nuevo refuerzo que se dio al área de patrimonio dentro de la presidencia se hizo todo un recambio interno que partió también por la denominación Nos llamamos ahora Departamento de Patrimonio Cultural Y en el área, esto también impactó en el área de la conservación Ya no íbamos a ser un área que iba a mitigar en el fondo, más que mitigarse que en el fondo restaurar lo que se iba destruyendo Sino más bien, íbamos a darle el enfoque que correspondía que era el enfoque de conservar por sobre restaurar Y así nos decidimos por ese enfoque Conservemos sobre restaurar Y esto, bueno, se viene aplicando ya en muchos lugares Es uno de los paradigmas culturales en general en las instituciones culturales que resguardan patrimonio Que nuestra tarea, la obligación, cuando nosotros teníamos piezas de este tipo es, primero que todo, asumir todas las acciones que mitiguen los impactos sobre las piezas Y como última medida, es el intervenir directamente ¿Ya? Y frente a esto, ahí yo seleccioné un grupo de imágenes que dan cuenta un poco de piezas que han tenido este registro, yo creo, de los procedimientos cuando no se conserva sino que se restaura o cuando no se incluye en esta maniobra a las comunidades internas de los lugares que en el fondo son las comunidades que le dan el valor y que otorgan el valor de los objetos Ahí podemos ver un angelito que está lleno de residuos de brazos que era el material con que se limpiaban los metales y tenemos otras piezas de muebles también que están producto de las manipulaciones permanentes donde tienen estratos faltantes Bueno, nosotros, como les dije nos decidimos por conservar, por sobrerrestaurar pero un dato no menor era que en el año 2014 de los deterioros detectados comienzaron un catástrofe de deterioros de hecho eso tenemos un indicador asociado que dentro de los deterioros el 95% correspondía a deterioros por daños antrópicos y no eran daños antrópicos que se generaban por la visita que va o por la gente que va a visitar no, eran deterioros más bien causados por las comunidades internas recordemos que este es un edificio en uso y al ser un edificio en uso es un edificio absolutamente ritualizado está lleno de ceremonias entonces en forma permanente se están trasladando piezas por un lado trasladando piezas para otro lado muchas veces es más importante el tiro de cámara que el objeto mismo entonces nuestro departamento si bien ahora creció el número de personas no daba abasto o no da abasto para cubrir todos estos movimientos internos que se generan entonces frente a esto nosotros dijimos bueno aquí vamos a tener que partir por educar a las comunidades internas y yo creo y quise traer la colación y creo que es pertinente una cita de Gael de Quichén padre de la conservación preventiva en donde él dice algo súper importante yo creo que además de este otro dato nos da como la fundamentación teórica a nuestra postura que si un objeto ha llegado hasta nosotros porque sus propietarios han hecho lo posible para mantener su integridad a través de los siglos protegiéndolo de todas las expresiones naturales y humanas yo creo que esta cita es sumamente clara y que en el fondo yo creo que una de las principales estrategias es hacer parte a la gente de todo este proceso cuál es la estrategia que nosotros hemos utilizado el área de conservación es la entrega de información y la capacitación al personal interno nosotros ahí tenemos como todas las instituciones públicas que no hay intranet nosotros ahí tenemos un link que se llama patrimonio eso está para toda la comunidad interna y ahí se despliegan varias galerías del presidente Palacio de la Moneda donde uno puede conocer un poco los temas patrimoniales Palacio Cerro Castillo y artículos hay artículos que se escriben semanalmente cada 15 días cada 15 días y nos vamos alternando por área conservación investigación visitas guiadas nos vamos alternando que un poco da en cuenta de diferentes trabajos que se están realizando y paralelamente me ha tocado en este minuto estoy construyendo una cartilla de conservación preventiva para bienes muebles que va a ser un documento que se va a repartir al interior ahí tenemos un registro fotográfico del diario en los diferentes lugares y contarles que paralelamente este trabajo las áreas siempre las áreas de conservación tienen tareas propias que son del área de conservación y los proyectos que se están llevando a cabo en este minuto son los que están acá yo me voy a referir a tres uno de ellos es la implementación de un sistema de control climático el Palacio de la Moneda tiene todos sus salones climatizados pero el tema es que están climatizados para las personas no para las obras y muchos de los deterioros contratados algunos tienen que ver con esto con una falta de control climático podemos ver de repente yo subo y hay registros no sé de 28 grados en una sala o además de la climatización como un edificio en uso se coloca también la estufa entonces eso ha generado un impacto importante en las piezas el proyecto de control climático consiste en la instalación de un sistema de ataloyer inalámbrico a través de los salones más importantes como primera etapa y toda esta información llega a una central a una central de información que va a estar conectada a mi computadora entonces cada vez que se nos disparen algunos parámetros nosotros vamos a poder y tener la posibilidad de mitigar un poco eso solicitando por favor que no sé que arraguen la estufa no sé ya se sabe ya está comprobado que el control climático es una medida que realmente tiene efecto en las colecciones no es algo que digo yo es algo que ya está absolutamente ya pensado estudiado publicado más de una serie de artículos y creemos que es necesario en este minuto el otro proyecto es conservación directa y la conservación y restauración a las colecciones de Casa Velasco que es un proyecto que bueno no vale la pena donde el más pero es un proyecto que son muchas piezas bien inmuebles que nosotros estamos en este minuto interviniendo proyecto de intervención también de las piezas propiamente que están deterioradas que son de las colecciones de presidencia y que se está llevando a cabo con una metodología la metodología tradicional se está aplicando que es control permanente diagnosis propuesta de intervención tratamiento y después esto todo se ingresa a una base de datos ¿ya? y por último que yo creo que es súper importante y para mí es relevante es que se haya incluido dentro de los presupuestos asignados el análisis científico que yo creo que el análisis científico muchas veces los restauradores o los conservadores trabajamos y trabajamos sobre ya hacerlo entonces creo que consideramos que el análisis científico muchas veces es un dato súper relevante si bien los criterios es una cosa pero el análisis científico muchas veces es la información que nos determina cómo seguir ¿ya? entonces en este sentido consideramos que el que se haya considerado ese punto y que se nos haya aceptado como propuesta es sumamente importante y que nos ha servido además para abordar piezas bastante complejas de hecho en el último congreso nosotros nos presentamos con una ponencia que presentaba las complejidades de una pieza de carácter de obra contemporánea y a través de los análisis de microscopía electrónica de barrio CEM pudimos resolver un poco cómo intervenir ¿ya? bueno ahí vemos actividades de conservación propiamente tal dentro del palacio desde el limpiado de lámparas hasta hasta el traslado hasta análisis hasta todo y eso eso correspondería a mi parte contarles que viene ahora Carolina Herrera quien es nuestra restauradora de pinturas juntas que ya lleva muchos años trabajando para presidencia ella en este minuto está asumiendo la restauración de la colección pictórica del proyecto Casa del Asco del Palacio Residencial Cerro Castillo y de la colección pictórica también de la presidencia la duración ya partimos el año pasado y tenemos proyectado hasta el 2016 las dejo con ellos y muchas gracias